¡Hola! Bienvenidos a Cuentos para ser feliz. ¿Qué tal estuvo la semana? ¿Hay muchas cosas para pensar? ¿Por qué no nos tomamos unos minutitos de nuestro día para reflexionar? ¿Y qué mejor manera que hacerlo como cuando éramos chicos y nos leían un cuento? Te invito a que te pongas cómodo o cómoda, te relajes un ratito y disfrutes conmigo de un cuento para ser feliz. El fuego y el clarín. Cuenta la leyenda que había un pueblo en el que se producían incendios devastadores con gran frecuencia, que arrasaban con las casas y los edificios de todo el mundo, a cada poco tiempo. Los habitantes del pueblo decidieron reunirse un buen día para poner fin a la oleada de incendios que se producían cada vez con más frecuencia y para ello pusieron en común una serie de propuestas aportadas por todos los lugareños. En medio de la reunión y entre todo el griterío que se había organizado, un joven alzó la voz y explicó su propuesta. Me he dado cuenta de que cruzando el pueblo, al otro lado del bosque, hay un pueblo muy similar al nuestro, que nunca tiene incendios como los que tenemos nosotros. Propongo viajar hasta allí y averiguar cuál es su secreto. Al escuchar las sabias palabras del joven, todo el pueblo estuvo de acuerdo en que esa era la mejor opción. Así que le encomendaron la difícil misión de viajar al otro pueblo y recabar información útil para solventar el problema de los incendios. Tras largas horas de viaje, el joven llegó finalmente al pueblo que se encontraba al final del bosque, donde un grupo de lugareños le esperaba amistosamente para explicar su secreto. —No es que tengamos menos incendios que ustedes, le comentaron los vecinos del nuevo pueblo. —Simplemente, nos preocupamos más de apagarlos cuanto antes y con más rapidez que ustedes. —¿Y cómo hacen para apagarlo antes que nosotros? —preguntó el joven confuso. —Muy sencillo. Tenemos un clarín, que tocamos enseguida que se produce un incendio para alertar al resto del pueblo. Tras oír el gran secreto, el joven regresó rápidamente al pueblo para contárselo a todo el mundo. Una vez allí, compraron el clarín que colocaron en el centro de la plaza del pueblo sobre un atril. De esta forma, tanto el joven como todos los habitantes del pueblo ya estaban seguros de que sus problemas con los incendios se habrían acabado, ya que haciendo uso del clarín se podía advertir rápidamente a todo el mundo. Sin embargo, en la realidad, eso no ocurrió. Ya que en ese pueblo nadie sabía tocar el clarín y los incendios siguieron sucediéndose y arrasando todo sin que ningún habitante pudiera hacer nada. Este es otro cuento de Jorge Bucay, tal vez no tan conocido como el elefante encadenado que ya hemos compartido en otra emisión. La moraleja que nos cuenta esta historia es que a veces no sirve imitar a alguien para solucionar nuestros mismos problemas, sino que debemos contar con los conocimientos propios y herramientas que nos permitan sacar nuestras propias soluciones adelante. ¿Les gustó? ¿Me lo cuentan en mis redes? Los invito a seguirme, a suscribirse. Soy Tamara Ormeño Locutora en todas las redes sociales. Cualquier tipo de interacción es bienvenida. Además, te comento que esta iniciativa se sostiene a través de los aportes que sus oyentes quieran hacer. ¿Qué dicen? ¿Me ayudan a mantener este proyecto? A mí me ayuda un montón y lo agradezco. Podés colaborar conmigo sumando tu aporte a mi cuenta de Mercado Pago. Vas a encontrar el link en la descripción de este capítulo. Y de esta manera yo voy a poder continuar con este proyecto que me gusta mucho y que espero que a vos también. Nos encontramos la semana que viene. Hasta la próxima lectura. Encuentos para ser feliz.